Todas estas capturas de la Corporación Policial forman parte del trabajo que se hace bajo el plan Batalla por la Paz, cuya iniciativa busca reprimir el delito y que los que operan del lado opuesto de la ley sean llevados hasta las cárceles del país. Sí, yo quiero mencionar que a pesar de que estamos con la prioridad del plan Vacaciones Agostinas Seguras, también eso nos lleva a que debemos ejecutar y darle seguimiento al plan Batalla por la Paz. Recordemos que muchas de las actividades del plan de las Fiestas Agostinas están inmersas en el plan Batalla por la Paz. ¿Por qué digo esto? Porque el plan Batalla por la Paz es el que nos enmarca a nosotros en toda la actividad policial en función de los lugares o sectores donde tenemos mayor incidencia. Esa es la dinámica del plan Batalla por la Paz. En ese sentido, nosotros no vamos a dejar de hacer aquellas actividades del plan Batalla por la Paz que ya nos están generando algunos resultados. Pero en época de vacaciones, este plan se conjuga, dado que ahora el esfuerzo policial va encaminado en prevenir cualquier incidente que se pueda dar en estos días feriados. Por ejemplo, los controles vehiculares que hemos implementado a partir del mes pasado y que sí nos están dando resultados. Tenemos decomisos de armas en los controles vehiculares. Eso está en función de las horas principalmente, las horas pico, si ustedes se han dado cuenta. Estamos implementando ciertos controles vehiculares sobre las principales carreteras. Lo otro es los operativos de intervención rápida que tienen que hacer los jefes de unidades y priorizar, en este caso unimos los dos objetivos, y priorizar aquellos puntos que están relacionados directamente con el plan de las fiestas agostinas, que estamos hablando de los centros turísticos principalmente. Y en esos lugares pues se puede definitivamente hacer encajar las dos actividades. El jefe policial también habló sobre la capacidad de respuesta que tiene el personal de la corporación, pues según él, refuerzos no hay, pero sí formas de acomodar el trabajo para todos los agentes. Sí, nosotros en este caso lo que hemos hecho es mantener un rol normal que nos garantice a nosotros mantener entre el 60 y el 65% del personal en actividades propias del plan. Quiere decir que mantenemos entre un 35% más o menos que anda de licencia. Esto nos da una fortaleza a nosotros. Aparte de ello, con el personal propio también tenemos algunos apoyos, y pues hay que mencionar el apoyo de la Fuerza Armada. Tenemos nueve grupos conjuntos que están trabajando de lleno en las actividades preventivas directamente. Para estas vacaciones todo está listo según el plan policial. Además, piden a los salvadoreños denunciar al 911 cualquier práctica sospechosa que se vea en los centros turísticos. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.